Los peregrinos apuran los últimos días del Año Santo para ganar el jubileo en el mejor de los escenarios posibles, San Pedro. Y puestos a pasar por la Puerta Santa, ¿por qué no intentar ver al Papa de cerca? Algunos vienen de muy lejos, Asia, América, África, otros desde nada menos que Disneylandia. Lo tuvimos a dos metros, lo pudimos grabar, fotografiar, casi hubiéramos querido saludarlo, pero pues no es posible. Pude verle, estaba muy cerca, en la quinta fila. He sacado unas fotos muy buenas, como recuerdo, fue increíble. Los que han venido un miércoles del Año Jubilar al Vaticano han podido ver al Papa y escuchar su catequesis sobre la misericordia. Una de las últimas, sobre la importancia del cuidado de los enfermos. Una visita puede hacer sentir a la persona malata menos sola. Es un ambiente muy bonito por sentir tan cerca que el Papa quiere estar cerca de la audiencia. Hasta finales de octubre pasaron por la Puerta Santa del Vaticano 20 millones. Rezan, se confiesan, van a misa y algunos recorren en silencio los últimos metros hasta la Basílica en recogimiento para vivir con mayor intensidad este momento. Un momento para el cambio, un momento para la conversión, un momento para mirar con optimismo hacia el futuro.